90 años y quedó en medio de un robo que terminó siendo dramático porque lo tomaron de rehén. Es el dueño de una curtiembre, Dolores. Sí, a Gaetano de Mayo lo maniataron para reducirlo y los delincuentes empezaron a buscar dentro de la curtiembre la suma de dinero que los investigadores sospechan, alguien les dijo que estaba dentro de este edificio. Por eso una vez que lo reducen se ponen a buscar y los delincuentes que entraron por los techos se encontraron con un botín importante, más de 360 mil pesos y 43 mil dólares. Un vecino de aquí del barrio vio a los delincuentes y por eso llamó a la policía y cuando la policía llegó y pudo entrar a la curtiembre se encontró con este hombre de 90 años maniatado y llegó a capturar a los tres delincuentes que estaban escapando, por eso están las imágenes difundidas por la propia policía de estos tres delincuentes que fueron capturados, podríamos decir, con las manos en la masa porque la policía pudo secuestrarles las herramientas que utilizaron para entrar a la curtiembre una cortadora hidráulica que utilizaron para cortar algunos de los barrotes de esta curtiembre y así meterse dentro del edificio, además de una mochila con esa suma millonaria que yo les decía, ¿no? Más de 360 mil pesos y más de 43 mil dólares que ya habían metido dentro de la mochila pero no llegaron a llevarse porque la policía logró detenerlos. Gracias, Dolores. Gracias.